Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipulen tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta de entrar y salir como se plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Abrazándomelo todo cuando pasas Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque estoy enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cámaras Te juro que la combinación se me ha olvidado Se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con cámaras La llave no sé en donde le tiras Mi corazón con cámaras Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh Báilalo ahí mami Uh, ha ¡Quimamo! Ya basta Que no te dices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un tristero, un muñeco, cuando quieras Ya basta Que me uses y me uses algo a mi todo Y lo que aproveches más es saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que estoy enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cuidado Oh, 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 oh Te juro que la combinación se me ha olvidado Se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con cuidado Oh, 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 oh Ya de no sé ni dónde lo he tirado Mi corazón con cuidado Oh, 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 oh Mi corazón con cuidado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a cerrar mi corazón con cuidado Voy a cerrar mi corazón con cuidado Oh, 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 oh Te juro que la combinación se me ha olvidado Se me ha olvidado Oh, 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 oh Voy a cerrar mi corazón con cuidado Oh, 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 oh La llave no sé ni dónde le tirado Mi corazón con cuidado Oye, mami ¿Quién pasó? Te lo dije Que esta vez venía Durísimo Los bandidos Guaidéame, mami Guaidéame Uh, uh Ah Ese Yse 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 ¡Gracias! ¡Gracias!